Nos dirigimos al pueblo de Salvatierra para condenar estos lamentables hechos que nos llenan de tristeza, de dolor e indignación. Pero desde el primer momento de este suceso, hemos estado en comunicación, en coordinación con el gobierno del Estado, con el gobernador Diego Sinue, a través también de Jesús Oviedo, secretario de Gobierno, que estamos aquí en el municipio del Estado para poder trabajar conjuntamente con la Fiscalía del Estado y poder esclarecer esta situación tan lamentable. Lo cual exhortamos a la Fiscalía del Estado para que haga su trabajo, para que podamos dar con los responsables de esta situación tan lamentable. Me uno a esta situación tan triste. Les mando mis condolencias a las familias de estos jóvenes y a todo el pueblo de Salvatierra ante esta situación tan triste y tan dolorosa. El gobierno del Estado de Guanajuato se suma a las condolencias para los familiares de las víctimas de este lamentable hecho. Desde el primer momento, hemos mantenido una coordinación con el gobierno municipal de Salvatierra que nos permita generar un pronto esclarecimiento de este suceso y el cual será permanente esta comunicación. Por instrucciones de nuestro gobernador Diego Sinuero Rodríguez Vallejo, nos encontramos en completa disposición del municipio de Salvatierra, así como de los familiares de las víctimas. Las y los salvaterrenses no se encuentran solos y estaremos generando estrategias de trabajo que nos permitan garantizar la paz y seguridad tanto de este municipio como en todo el resto del Estado. Condenamos enérgicamente este lamentable hecho, así como no escatimaremos esfuerzos para el esclarecimiento del mismo en un trabajo conjunto. ¡Gracias!